La Guardia Civil de Valencia ha detenido a una mujer que hurtó más de 300.000 euros en joyas, en las viviendas en las que realizaba labores domésticas. Fruto de las investigaciones, los agentes han localizado 30 lotes de joyas que la autora vendió a los comercios dedicados a la compraventa de oro, por un valor de más de 300.000 euros. Finalmente, la Guardia Civil detuvo a una mujer en Alfafar, de 53 años de edad y de nacionalidad española, por los delitos de hurto continuado.